Hola amigos, déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Poco a aprender que este juego de tirar las burbujitas e irnos, me encanta. Le enseñó a las milleniales dónde están, comes mezclaba, ella sale a echarlas, recogelas, lanzarlas... Vamos millenial, lánzalas como esas en directas, le lanzas en tu Instagram. De esta manera la canso, para que no me esté cansando con su crisis existencial... Es eso millenial, bien. Uy, ¿dónde están las burbujitas? juraría que estaba por aquí. Después de un rato llegué a la aburrición, así mismo como tú en tu trabajo a las 11 de la mañana. Y encontré esta piscina con dos boomers adentro que les splashé cuando llegué a Steve, para que sepan que llegó Balú muy bien. Y ella comenzó con su crisis y yo simplemente la ignoré. Así en la ignoración como tus chats archivados. No, Balu, para, por favor, no sabemos la profundidad.